Además, se han utilizado, son mentiras, abiertamente mentiras, cuando se le dice a la gente, por ejemplo, que este proyecto no toca para nada la evasión. Y el impuesto al valor agregado, la gente tiene que tenerlo claro, es la herramienta más útil para trabajar en contra de la evasión, especialmente porque hace que yo tenga un incentivo, si yo tengo una pulpería, tenga el incentivo de tener, comprarle a todos mis proveedores que estén pagando impuestos, para que después, cuando yo presente mi declaración de impuestos anti-hacienda, poder presentar un desglose y decir, vea, yo ya pagué todos estos impuestos en mi cadena de valor, entonces esto ya rebajenme lo de mi declaración. Con eso hacemos que la formalidad sea la, por excelencia, la forma para evitar la evasión de impuestos en Costa Rica. Esto es un impuesto además que se utiliza en la gran mayoría de países del mundo, el impuesto de ventas es un impuesto que ya prácticamente está en peligro de extinción. Además, hay medidas importantísimas en materia de renta, hay medidas para evitar que los capitales se vayan a paraísos fiscales, hay medidas para evitar que se finjan falsos endeudamientos y que las empresas digan porque se prestaron entre sociedades anónimas platas, lleguen a decirle a Hacienda, mira, aquí estamos en números rojos, hay una serie de medidas y también hay medidas para poner límites a excesos que han habido en el sector público, como es el tema de las cesantías que están por encima de los ocho años. El 20.580, en primer lugar, hay que dejar totalmente claro que tiene modificaciones en materia de salarios y las remuneraciones que hace el Estado. Esto estaría aplicando en condiciones de personas que tienen nuevos contratos con el Estado, especialmente aquellas que tienen que ver con dedicación exclusiva, prohibición. Pero se ha posicionado que no, que eso es, va a afectar inmediatamente a la clase trabajadora actualmente. Nosotros necesitamos regular y ordenar lo que está pasando en materia de salarios y de remuneraciones a cargo del presupuesto nacional. Y especialmente, pues nos ha llamado la atención un par de cosas que nos parecen que han sido realmente sensibles para los sindicatos, pero que no han querido posicionar públicamente. Un tema es que se pone la cesantía a ocho años y que se hace el mandato explícito de que cuando hay convención colectiva, esa convención colectiva, llegada al vencimiento, tiene que renegociarse. Al abrir esa renegociación, pues tendremos la necesidad de estar revisando aquellas cesantías que son abusivas, que no se justifican que los costarricenses estamos pagando para un pequeño grupo, un beneficio excepcional que no es el que tiene todo el mundo. También nos ha preocupado, por ejemplo, que se busque mantener privilegios que no se justifican como es, que se sumen puntos de carrera profesional por tener la carrera requerida para el puesto, o por aquellos cursos que paga propiamente la institución. Estas son condiciones que en el sector privado definitivamente no se dan y que además no sucede igual para todas las instituciones. Igualmente, con el tema de anualidades, las anualidades actualmente que tiene cada quien se mantienen, pero entra un nuevo cálculo de las anualidades, donde además de bajar el porcentaje, se está ligando la anualidad al cumplimiento de objetivos de la institución y al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño. Entonces, aquí, ¿qué estamos defendiendo? Sí, servidores públicos, sí, empleo público, por supuesto, pero un empleo público que le responda a la gente con calidad, que le responda a la gente que paga sus salarios con un servicio que esté a la altura de lo que se les está pagando, y que haya un parámetro de medición para poder tener claridad sobre la calidad del empleo público y sobre la calidad del desempeño de los funcionarios. Aquí no podemos tener gente que ya porque está en la propiedad, se siente totalmente confiada que pueda dar el servicio que quiera, con la calidad que quiera, que igual no la van a mover nunca. Y efectivamente, tienen que haber incentivos para que la acción del trabajador sea remunerada en función de su calidad. Lo que no podemos permitirnos es que exista simplemente el incentivo esté porcentado, que simplemente se recibe de forma automática, porque entonces la gente no se esfuerza para tener un objetivo conjunto como institución y para poder darle a las personas el mejor trabajo posible. Importante ahí destacar que se está creando aquí incentivos, no desincentivos. Aquí no se está amenazando a nadie con un despido, no se está amenazando a nadie con una sanción o demás. Lo que se está generando es, ok, usted quiere tener un reconocimiento anual en su salario, una remuneración mayor, demuestre con resultados cuál es el trabajo que usted está realizando. Hay que aclarar un par de cosas. Uno, el desenganche médico no se aprobó, no porque no hubiese interés de revisar el régimen, sino porque estaba hecho solo para el sector privado y no para el sector público. El desenganche médico procede a hacerlo a través de un proyecto de ley que ya está presentado en corriente. De hecho, se presentaron dos proyectos en corriente. ¿Y el jueves pasado? Número dos, yo no termino de entender entonces la lógica de los sindicatos. Por un lado es, es que el proyecto no es suficiente para recaudar, pero entonces no hagan nada. No hagan nada hasta que nosotros digamos que, a ver, en esta asamblea legislativa hay proyectos en corriente, efectivamente presentados por la administración anterior, para crear el IVA, para meter renta mundial y renta global. Se aprobó la norma contra el fraude fiscal, se aprobó la norma contra el contrabando. Está en régimen de exenciones en la Comisión de Hacendarios. Está una modificación al Código de Normas Tributarias. Hay una vasta agenda legislativa ahí todavía en corriente activa que está siendo atendida. Y sin embargo, no ha habido por parte de los sindicatos una aprehensión en atender y en apoyar y darle un impulso a esos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que termino yo de interpretar? Bueno, que aquí el tema es, no hagan nada. No hagan nada, repongan totalmente las acciones y que no hay una lectura responsable de las consecuencias que eso puede tener para el país. Mire, es cierto, a la gente le cuesta mucho la plata. Eso no quiere decir que a todo el mundo le cuesta lo mismo. Una familia que consume 40 mil colones en canasta básica estaría pagando 400 colones. Y aquí va a haber un mecanismo de evolución. Además, un mecanismo de evolución que va a afectar a los desilus más bajos, a la gente más recontra pobre de este país porque va a estar pensado en pensiones del régimen no contributivo. Pero además, a esas familias que se les va a dar un acompañamiento, porque el proyecto así lo establece, que el mecanismo de retribución, de contribución, tiene que estar. También, ¿a quién se está protegiendo cuando queremos que no haya IVA? A los grandes evasores. ¿A quién se está protegiendo? A las familias que tienen capacidad de consumo muchísimo más alto. A las familias que tienen la capacidad de consumirse 200 mil colones y le da la gana en canasta básica. Que serían los que estarían aportando más, porque esto es un porcentaje al consumo. No es un porcentaje a la nada. Y no es solo un tema de trazabilidad. Es que no existe un régimen tributario en el mundo donde solo contribuyan unos y otros no. Eso no puede ser sostenible. Un Estado donde todos nos beneficiamos, todos contribuimos. Con consideraciones especiales para la gente que más le cuesta. Y con consideraciones especiales en cosas esenciales. Y por eso hay porcentajes diferenciados. Gracias por ver el video.